If you believe you can move the highest mountains, cross the greatest oceans, and walk across the water Hola a todos, bienvenidos a Cree Todo es Posible, nuestro programa de los viernes, esta vez haciéndolo una vez al mes para presentarle a aquellas personas que han creído a Dios, pero sobre todo para darle la gloria a aquel que hace los milagros para darle la gloria a Dios, aquel que cumple sueños, que tiene un propósito, que tiene metas, que tiene planes, como dice su palabra, aún mucho más altos que las de nosotros Hoy tengo una invitada demasiado especial para mí, una hermana, amiga, confiante desde hace muchos años y he querido invitarla porque tiene un testimonio muy lindo, como joven, como una chica que ha salido adelante con la ayuda de la mano y el favor de Dios creyéndole y aferrándose cada día más a él, aquí la tienen, ella es Joana Herrera, Joa, como le dicen muchos y bueno, Joa, preséntate, ¿cómo estás? Hola mi Willy, muy bien, gracias, súper contenta y súper emocionada por esta invitación tan linda y tan especial que me has hecho el día de hoy y nada, aquí con toda la disposición y mi corazón abierto para poder contarles a mucho una pequeña parte de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y que espero pues que sea bendición para muchos, para no sólo conocer a Dios, sino lo que tú decías, sino para darle la gloria a Él que es ese hacedor de milagros y de sueños, entonces, pues nada, súper contenta, gracias por la invitación y nada, con toda Amén, claro que sí, pues esa es la idea, es la idea de este programa, que aquellos que aún no han conocido a Dios puedan ver que hay un Dios que sí es real para aquellos que creemos en Él, que vale la pena seguirle, que vale la pena servirle y bueno, gracias a Dios, aquí tengo a Joa, hemos estado intentando también conectarnos, pero estuvo enfermita por eso no tuvimos programa la semana pasada, pero bueno, ya está mejor, que es lo importante y aquí la tenemos, Joa, bueno, cuéntanos, quién eres, cuántos años tienes actualmente, a qué te dedicas, qué haces, cómo sirves a Dios Bueno, ay, lo de la edad, qué pucha, ay, bueno, bueno, tengo 32 años, soy profesional de negocios internacionales y tengo una especialización soy felizmente casada, ya, recién casadita, ya llevo ocho meses de casada, felizmente, gracias a Dios, con un nombre de Dios, claramente tengo una especialización en gerencia de proyectos, ahorita estoy emprendiendo con mi empresa que se llama Desayunos Quiro, así que si usted quiere sorprender a una persona contáctame La coña Sí, sí, la coña de que es y ya mi bebé, pues llevo ya, ya de toda mi vida nací en cuna cristiana, entonces toda mi vida he estado pues como permeada en los caminos de Dios obviamente en ciertas etapas de la adolescencia, donde vienen las crisis, pues tuve como unos quiebres, pero pues nada también con testimonio de la restauración y nuevamente la hija pródiga que vuelve a la casa del padre Bueno, esa es la idea, que podamos conocer ese testimonio tan bonito Eva, cuéntanos, ¿cómo conociste de Dios? ¿a qué edad fue eso? ¿y cómo fue ese proceso? ¿por qué llegaste a los caminos de Dios? Bueno, como les decía, yo soy de cuna cristiana, quien comenzó este camino con el Señor fue mi abuelita paterna ella, pues fue desde muy chiquitica, que nos empezó a encaminar a nosotros en los caminos de Dios me acuerdo que desde muy chiquitica, me llevaban a la iglesia y desde la alabanza yo era enloquecida en esa época, para que dimensionen de qué años era la alabanza de Mayelfur, era remolineando y yo, ¡ay! remolineando, y yo desde chiquita ya dando vueltas y de todo y ya desde ahí, pues crecí siempre pues en la iglesia infantil ya en mi adolescencia fue como que tuve, como que iba a la iglesia, como que no iba pero, digamos que siempre era, siempre tuve ese temor de Dios ahorita, yo soy la mayor de cuatro hermanos ahorita, actualmente, soy la única que asiste a la iglesia de mi núcleo familiar como tal mis papás, pues no son, son creyentes o sea, creen en Dios, que Dios existe y todo pero más no son de otros, no son no tienen una vida, una relación con Dios, más bien ok, listo, listo, de cuna de cristiana pero, a mí me encanta hacer esa pregunta a aquellos cristianos que nacimos en lugares cristianos porque realmente es muy diferente ser simpatizante ser conocedor, ¿sí? vivir bajo la religión de los padres de uno, como dicen muchos católicos también la religión de mis padres a, como tú dices, tener una relación con Dios y realmente a eso me refiero yo en qué momento crees tú y sientes tú que conociste realmente a Dios, que tomaste esa decisión porque, así como tu abuelita pudo inculcarles a tu familia a todos ustedes el conocimiento de Dios, pues tú lo acabas de mencionar de tu familia eres prácticamente la única que sí tiene una relación con Dios y algo debió haber pasado en algún punto de tu vida para que eso se fortaleciera ¿qué fue? bueno, como les decía tuve una época de adolescencia donde me aparté un poco de me aparté de Dios nunca quedé en vicios pero sí llegué a la época de tener más amistades de no querer ir a la iglesia porque prefería estar en el parque jugando a un cesto por aquí o por allá yendo a fiestas entonces tuve como esa separación y empecé y tuve una relación con una persona con un chico que no era de la iglesia y el hecho de haberte empezado esta relación me llevó a tener muchas crisis y empecé a cambiar muchísimo en mi forma me volví rebelde será con mis papás y ya llegó un momento donde mi papá me dijo ¿sabe qué? váyase de la casa y olvídese que usted tiene papá y yo me olvido que yo tengo una hija y hágalo con su vida lo que quiera en ese momento yo tuve un impacto yo soy, como les decía soy la hermana mayor yo como que fue pucha, ¿cómo así? entonces dije, no ahí como que yo dije mi vida se está perdiendo ¿quién soy yo? o sea, yo no era así ¿qué pasó? y en ese momento muchos de mi familia son de esta relación pues me dieron como la espalda en el sentido de que no me apoyaban y era como de que usted no se está queriendo imponer a una persona que obviamente no era mala persona pero pues si no era con una persona de principios era una persona que tenía vicios entonces me estaba llevando a tener unas conductas que no eran las propias en las cuales me habían educado entonces ya en ese momento cuando yo ya vi que pucha, estoy sola o con esa relación o sola sin mi familia y recuerdo que en ese momento venía un venía un retiro espiritual en la iglesia en la que actualmente estoy todavía y que era el encuentro de jóvenes yo jamás había ido a un encuentro y yo dije no, yo tengo que ir este es mi momento yo tengo que ir y yo si quiero cambiar y restaurar mi hogar y revolver a mi hogar y de todo tengo que ir a ese encuentro y así fue yo sin un peso me acuerdo muchísimo que no tenía nada y obviamente las mamás siempre están incondicional y yo dije mami yo necesito ir a ese encuentro yo quiero ir pero no tengo plata y me acuerdo que había una señora muy adinerada y que ella me quería muchísimo y de hecho ella cuando yo tenía mis 15 años pues ella me hizo una pequeña reunión y ella me dice no, yo te quiero ir a ver en mi casa y entonces yo dije no mami vayamos donde está la señora y yo me acuerdo mucho que yo le empecé a orar a Dios y yo le dije ay Dios mío que por favor que ella me regale lo del encuentro que ella me regale esa platica y que yo no sé qué y nos fuimos con mi mami a la casa de ella a almorzar me acuerdo que ella me dijo ella no es cristiana de una de esas clave o sea ella no es creyente ni nada pero me acuerdo que ella tenía una y me dije que ya los hijos estaban por allá en otro país y me empezó a regalar cosas de la hija me regaló unos vestidos de baño una ropa unas joyas y de todo y me regaló un sobre y me dijo yo sé que tú tienes un sueño para esta plata bueno y me hizo una carta ahí súper linda y era exactamente la plata del encuentro me acuerdo mucho que eran 100 mil pesos eso era lo que costaba el encuentro 100 mil pesos estaban en ese sobre y yo no aquí fue Dios eso con milagros Dios definitivamente quiere que yo vaya y ahí fue en ese retiro espiritual donde yo tuve verdaderamente una experiencia real con Dios un día hice como se hizo una canción un encuentro cara a cara con Dios donde pudo restaurar mi vida desde cosas que me pasaron desde muy pequeñita y pues ahí me bautisé y todo y ahí se dice donde yo dije me compromiso sabes que Dios a partir de este momento te entrego mi vida ya con conciencia y de corazón y desde un compromiso real decido seguirte por convicción propia a través de ese encuentro yo dije ya no es por lo que me inculcó mi familia sino por el encuentro cara a cara que yo tuve contigo sabes que es muy lindo escuchar o sea de entrada ya ese testimonio porque dice la palabra que Dios quiere que todos se salven ¿sí? Dios no quiere que ninguno se pierda y la intención de Dios por su infinito amor porque es verdad que Dios ama ¿sí? a toda su creación es que todos podamos conocerle y reconciliarnos con él pero tú nombraste un tema o mencionaste un tema específico y es que fuiste consciente de tu realidad y volviste tu rostro hacia él para aclamarle que necesitabas un cambio un arrepentimiento una transformación y cómo fue la respuesta de Dios tan específica tan exacta mostrándote ese amor ese amor diciéndote tú eres mi hija tú estás destinada predestinada ¿sí? para estar en mis caminos y aquí estoy yo hablando a tu favor para que regreses a mí y mira hasta el día de hoy todavía y es que eso es lo más lindo que Dios no te obliga y que Dios te deja ser libre o sea Dios te deja usted quiere hacerlo hágale pero Dios también te da las oportunidades de poder tener como esos momentos de libertad y donde tú mismo tú solito te des cuenta que tú definitivamente lo necesitas a él y que no es algo por obligación sino que es algo que le espera que tú llegues solito y entonces eso es lo más bonito que Dios no te obliga sino que Dios simplemente te está esperando en el momento en que tú lo decías entonces eso es lo más bonito y si tú necesitas una ayudita o un empujón ahí es donde Dios pone a muchas personas a tu lado y no vuelvo y digo no siempre tienen que serlo hay una persona cristiana a una persona no Dios muchas veces al que menos uno cree para usarlo como ese como ese gancho para volverte otra vez hacia él entonces eso es lo más bonito que Dios siempre te va a mandar como esos salvavidas para que tú lo puedas conocer a él exactamente es verdad dice también o podemos ver en su palabra que él pone quita reyes y sin importar como sean te dice en su palabra que para todos brilla la luz del sol también como que él y que él puede utilizar hasta las mismas piedras en favor de uno no no siempre vamos a encontrar a Dios directamente después de una persona sino que él puede obrar de maneras extraordinarias lo importante es reconocer que es en el que está obrando bueno y cuéntanos ahora a partir de ese momento que tú conociste a Dios ¿qué cambios notaste en tu vida? ¿qué viste diferente en tu familia? ¿qué viste diferente en tu lado personal? ¿qué pasó con esa persona que sí era una mala influencia para ti? ¿qué empezó a transcurrir después de ese momento? bueno obviamente apenas llegué del encuentro yo obviamente dije yo llego a Bogotá nuevamente y empiezo a cerrar todas esas puertas que me estaban llevando pues hacia mi propia perdición pues claramente apenas llegué a Bogotá lo primero que hice fue pues hablar con esta persona y decirle como que mira yo él sabía que yo me iba a ir de un encuentro a un retiro espiritual él sabía la realidad que yo estaba viviendo con mi familia pues a raíz de la relación que tenía con él entonces cuando yo llegué le digo mira yo llegué al encuentro yo tuve un encuentro con Dios y creo que lo más conveniente y lo más sano para los dos es que cortemos hasta acá y que no pues que ya no pasa nada claro obviamente esta persona no es creyente ay como así eso es que usted conoce a otra persona eso es que usted me va a cambiar por otro que no sé qué y bueno digamos que no lo tomó y yo le decía no en serio te estoy dejando es por Dios que ah como quien sabe quien le dice ahora Dios bueno mejor dicho entonces bueno cerré esa relación terminé radicalmente con esa persona y empecé a tener ese proceso de perdón y de reconciliación con mi familia entonces entré con mis papás le pedí perdón obviamente por la época de la rebeldía que tenía de conciencia en la que yo sabía que les había fallado como hija con mi familia con mi abuelita y no pues todos súper lindos no mamita tranquila ya sabemos que eso era una etapa que no sé qué y a partir de ese momento empecé a decir entré en ese en ese encuentro se desarrolló mi primera amor con Dios entonces claro yo llegué súper enamorada de Dios y entonces llegué a la iglesia bueno listo qué hay que hacer iba a todos los cultos ya empecé a tratar de involucrarme entonces más en la iglesia estar súper activa en los ministerios de jóvenes ahí ya no tú llegaste creo que fue como un año después pero bueno ya estuve ya más más metida como tal en la iglesia mirar cómo me podía vincular desde el tema de las danzas bueno y ya empezar a hacer como y ya obviamente a compartir de manera mucho más abierta a las personas de Dios entonces ya las personas que ya habían sido mis amigos de mi época de realidad ahora yo estaba empezando a ser un ente para poder transformar la vida de ellos y poder presentarles a Dios entonces ya los llevaba a la iglesia entonces ya un sábado ya no íbamos solo a jugar baloncesto entonces yo les decía bueno si quieren que yo juegue baloncesto y quieren que yo esté con ustedes pero entonces primero vamos al culto de jóvenes y después llegamos y jugamos entonces ya empecé como a tratar de generar una influencia totalmente distinta y poder presentarle a otros a Cristo y pues bueno en gloria a Dios ya al menos tres de ellos lograron ir a la iglesia o sea todo el grupo iba como tal pero como tal tres alcancé a llevarlos a un retiro espiritual en diferentes temporadas entonces para mí eso fue como que la semillita lo que Dios impactó una vez que amigo sirve para sembrarles la semillita mira que mira que bonito que ese es el vivo ejemplo de lo que es el arrepentimiento ¿no? el arrepentimiento nosotros lo describimos es como la acción de quitar el rostro del lugar malo y volverlo hacia Dios es cambiar de de un estado a otro ese es el arrepentimiento el arrepentimiento el arrepentimiento no es remordimiento no es lágrimas no es llanto es un cambio realmente de actitud un cambio de mentalidad un cambio de vida y tú desde que tuviste ese encuentro con Dios y ese primer amor tomaste la decisión y yo sé porque es difícil hacerlo no es fácil uno tomar esa decisión de cortar con alguien que uno quiere tal vez mucho por eso por amor a Dios eso es muestra y ese señal de ese arrepentimiento y mira y ahí empezaron a haber frutos como empezaste a influenciar a los demás sé que desde desde chiquita una líder nata y que Dios ha comenzado y va a seguir utilizando eso para la gloria de él yo lo sé ¿qué beneficios empezaste a ver en tu vida o cómo empezaste a ver más bien el favor de Dios en tu vida a medida que empezaste a soltar cosas para entregárselas a él bueno Willy conoce mi familia y como les decía somos cuatro hermanos pero mi familia no era una familia muy estable financieramente entonces pasamos por muchas necesidades entonces obviamente una de las proyecciones de todas bueno de muchas personas de la mayoría es poder realizarse como profesional crecer proyectarse y cambiar un estilo de vida a un estilo de vida totalmente distinto para mí eso era como imposible porque mis papás y ya desde que estábamos en el colegio ellos sí fueron muy claros con nosotros y nos dijeron pues nosotros les ayudamos hasta su bachillerato que es lo que más podemos y realmente era lo que más podían y ya de ahí para allá pues ustedes miren a ver qué hacen porque no les podemos dar más estudios y efectivamente era así o sea muchas veces aún dentro del colegio yo era de las que nos llevaba a onces o yo era de las que hay veces que tocaba dejar que no escondernos de la ruta porque no había para pagarle a la ruta antes no podía ir al colegio entonces digamos que mi etapa escolar de primaria y de secundaria fue complicada precisamente porque no teníamos los recursos económicos pero para mí yo estaba rodeada ya entonces ya estaba en la iglesia entonces ya habían jóvenes entonces muchos ya ya estaban en las proyecciones de la universidad mis primos a todos mis primos mis tíos no yo ya les estoy pagando la universidad a mi hijo que no es que y yo y yo que Dios y yo lo quiero entonces recuerdo mucho que yo siempre cuando escuchaba que Dios concede los deseos de tu corazón y yo decía ay bueno Dios uno de los deseos de mi corazón es poder ser profesional pero yo sé que todo mi alrededor va en contra o sea todo no tengo los recursos no tengo quien me pueda llegar a apoyar o sea nada entonces yo dije pero yo creo que tú lo puedes hacer entonces yo apenas salí del colegio yo dije yo no me puedo quedar sin hacer nada entonces yo enseguida entré y me postulé al SENA y pasé en el SENA empecé a estudiar en el SENA y yo escuchaba lo del patrocinio para muchos de pronto que no han estado familiarizados con el SENA está lo del patrocinio que es una empresa que te contrata y mientras que tú estás en la parte electiva tú estás estudiando pero ellos te daban en esa época era el 50% del mínimo en esa época cuando yo estaba en el SENA eran 250 mil ciento algo 200 mil pesos lo que me daban mientras que yo estudiaba entonces yo desde que entré a estudiar yo dije Dios mío dame una empresa rápido que yo pueda conseguir rápido una empresa para poder pues tener recursos porque no tenía ni siquiera para ir al SENA o sea no tenía ni siquiera plata para el bus para ir al SENA y efectivamente Dios como a los tres meses de que entré al SENA pune encontré un patrocinio y ahí viene ¿en qué? una empresa cristiana y yo dije no Dios está en todo Dios está en todo entonces bueno gloria a Dios la gracia que Dios colocó en mí esta persona precisa se llama Chequina se llama Chequina la empresa y la señora encontró vinculó conmigo porque se dio cuenta que era cristiana y entonces me dijo como que ay oye ven estamos haciendo la entrevista normal me dice ven pero tú eres cristiana y yo sí sí señora porque me dice no es que se te nota y yo guau y pues la entrevista se tornó fue a hablar y tú a qué iglesia vas y entonces tú qué haces y fue una entrevista totalmente distinta y eso se me dijo tengo que entrevistar a otras personas después te llamo y yo bueno y yo Dios mío imposible no señor yo sé que tú estás ahí y efectivamente en esa empresa me contrataron entonces pues estuve toda la parte de la entidad ellos me estuvieron pagando ya estré en la parte práctica entonces ya en la parte práctica también empecé a trabajar con ellos una bendición total o sea cada vez más cosas y Dios me permeaba más de de personas y de lugares en donde él estaba entonces en esa empresa hacíamos los devocionales todos los lunes compartíamos de la palabra con otras personas entonces eso ayudó a fortalecer más mi relación con Dios y empecé a ejercer un ministerio de liderazgo en la iglesia entonces yo estaba súper metida con Dios entonces yo dije o sea aquí no hay pierde o sea el que está con Dios eso no hay pierde de nada y yo dije y empecé a ahorrar y desde que empecé ahí empecé a ahorrar miren chicos todo peso yo me iba a pie hasta la empresa por ahorrarme todo porque yo decía si voy a entrar a una universidad y empezaba a ahorrarme todo en esa época ya como yo era solo una aprendicena entonces no me pagaban el 100% del mínimo sino el 75% entonces era muy poquito pero yo todo lo ahorraba ya después de ahí fue a otro encuentro fui a otro retiro espiritual pero ya como líder y ahí conocí a unos chicos que me ayudaron a vincularme con una multinacional y ahí entré a trabajar después y lo mismo y empecé a ahorrar y yo dije listo ya con esto yo era de las que ahorraba en alcancía yo no tenía la bancaria y todo era en alcancita y yo tan tan yo estaba mal de zapatos yo hay veces que me antojaba una empanada una hamburguesa y no me lo compraba y mi mami me decía pero usted porque es tacaña con usted misma y yo decía no es que yo tengo una meta y yo voy a entrar a una universidad y todos los que me decían que es que Joana es muy tacaña con ella misma Joana y yo decía no es que yo estoy mentalizada entrando en una universidad y yo sé que yo lo puedo hacer y todo me lo ahorraba como les digo yo estaba súper metida con Dios mi círculo era del trabajo a la iglesia y de la iglesia a la casa siempre era ese trío porque siempre estaba o en reuniones de liderazgo o en alguna reunión ministerial o en alguna célula bueno estaba súper metida con Dios y ahí Dios bueno ahí viene el quiebre de mi testimonio porque yo entonces ya empecé a entrar en la crisis de bueno y que voy a estudiar estoy empezando esto pero yo no me puedo tomar el yo no puedo darme el gusto de decir ay hoy entré a una ingeniería ay no no me gustó ahora voy a estudiar abogada no eso no me gustó porque yo no tenía los recursos como para votarlos ni el tiempo tendrías que estar segura voy a escoger otra entonces dije no Dios yo necesito hasta que tú me ayudes a escoger en qué carrera voy a entrar qué universidad todo y empezó esa crisis donde yo decía Dios mío qué estudio qué hago y entré con mi pastor fue como mi mentora empezaba a mirar las carreras a mirar las universidades y me acuerdo que vino una vez unas personas del extranjero a la iglesia a ministrar y me acuerdo que yo estaba pues atrás orando por las personas y ellas me llaman y me dicen ven vamos a orar por ti y yo bueno chévere y me acuerdo mucho que ella apenas era una pareja de esposos y me acuerdo mucho que ella apenas me tocó la cabeza y me hizo así como wow me dice estás pensando mucho en ello y yo qué y entonces yo como que pero qué y o sea nadie como tal se había dado la crisis en la que yo estaba pasando de de del susto de poder escoger la carrera de de ese incertidumbre que tenía y ella me dijo wow has gastado mucho tus tus pensamientos en eso y usted dice que descanse que la universidad y la carrera que tú escoges Dios va a estar ahí te va a respaldar y dice no pienses más en eso descansa en él y simplemente toma la decisión y anda yo quedé wow no 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 aquí fue y efectivamente me presenté a una universidad llegué a la entrevista pasé y ahí estaba el recibito para pagar mi carrera y yo listo entré a la universidad y dije listo acá fue ya tengo mi plata ahorradita en mi alcancía ya hice la entrevista ya todo listo ya está todo hecho y pasó lo peor que me ha pasado yo creo que algo que no ya lo superé pero algo que quebrantó mi vida terrible y los que me conocen eso fue muy duro para mí y fue que me robaron la plata no fue pucha ay Dios los ¿cómo te robaron esa plata? no todavía no me explico cómo o sea les digo yo la tenía en una alcancía guardada yo ahorraba todo todo entonces eran muchos rollitos de billetes ahí metidos en varias eran dos alcancías de esas grandecitas y yo todos los billetes y todos mis sueldos me los me los ahorraba o sea solo sacaba lo de los pasajes yo le ayudaba a mis papás entonces ya cuando yo empecé a trabajar entonces yo también ya les ayudaba a mis papás en la casa entonces era tenía como mis gastos y todo lo demás lo ahorraba lo ahorraba cuando yo llego a la casa entonces yo lo tenía en mi cuarto y en un cajoncito con un candadito de esos baratos de esos candados como de tres mil pesos y yo me acuerdo un día que llegué a trabajar y yo entro a mi cuarto y veo ese cajón abierto así o sea como si lo hubieran hecho duro y doblaron el candado y todo y abrieron yo dije yo apenas vi eso así yo dije mi plata yo dije pucha mi plata claro voy reviso efectivamente plata ya no había una alcancía pues se podrán imaginar yo como me puse me enloquecí me cogí así literal el cabello me pegaba le pegaba al armario o sea yo entré en un en una crisis en un shock terrible que mi mamá y claro enseguida entró al cuarto que le pasó yo le pegaba a la pared y yo no no puede ser o sea ahí tuve tanto colapso que que en mi humanidad me lloró a decir cosas que no debía decir yo ay me robaron dígame quién fue fue usted mami fue mi hermano quién fue pero dígame por qué me hacen esto si tienen una deuda dígame pero no no me hagan eso solo en mi universidad y bueno eso fue terrible mi mamá lloraba mírame porque no me podía controlar y yo decía no no eso no me puede pasar y yo decía entonces ahí entro con el patrón y yo Dios qué pasó qué le pasa hermano o sea usted cómo permitió o sea porque permitió que me pasara esto porque volvió les digo o sea yo estaba muy juiciosa por decirlo así digamos yo no estaba en pecado sí o sea yo estaba súper santa y yo decía cómo Dios va a dejar esto o sea si le estoy sirviendo estoy juiciosa en la iglesia estoy trabajando o sea yo no venía porque un castigo así porque para mí yo lo veía como un castigo y yo decía Dios no tú no me puedes permitir Dios no 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 ¿dónde está usted? porque dejó que me hicieran eso no fue tremendo tremendo me enfermé o sea fue terrible y así mismo le dije a Dios póngale cuidado le dije ¿sabe qué Dios? usted a mí me confirmó que yo iba a entrar a una universidad usted a mí mismo me dijo que lo mirara yo ya tengo la universidad ya fue admitida me toca pagar el lunes ahora usted mira a ver cómo va a ser y me paga esa universidad pero el lunes tengo que pagar y yo tengo que entrar este semestre a la universidad porque usted me lo prometió y que iba a conceder eso y usted me dijo que estuviera tranquila ahora usted mira a ver cómo me responde y fue de pronto como una digamos atrevido pero yo también estaba como lanzando mi fe o sea Dios o sea yo sé que esto lo puedo hacer o sea si dijo que me robaran y todo digamos que eso era la forma en que para mí esa era la forma en que Dios me podía bendecir a mí pues porque yo ya me había esforzado ya había ahorrado y yo dije no pues aquí no hay pierda y Dios me va a respaldar y no y Dios permitió eso ese fin de semana Dios habló a mi vida y me dijo quiero que entiendas algo no es por el esfuerzo que tú hagas no es por el trabajo que tú hagas no es por el sudor de tu frente porque es que tú tienes que entender que tú no dependes de lo que tú hagas por sí misma sino que tú dependes es de mí y el lunes y el lunes que me tocaba pagar la universidad no sé cómo porque esta es la hora que ya vuelvo les digo yo entré en la universidad en el 2010 ese lunes ese lunes que me tocaba pagar la universidad el lunes en mi cuenta estaba exactamente 2 millones 555 mil pesos en mi cuenta exacto un peso más un peso menos de lo que costaba mi semestre ¿cómo? no tengo ni idea o sea no sé no sé pero Dios hizo y me pagó la universidad después de que me robaron toda la plata de que yo no tenía un solo peso y ahí fue donde Dios me desvió y me decía entiende que su proveedor soy yo de que usted su sueño va a alcanzar es por mí no por el esfuerzo que usted Johanna haga sino por el esfuerzo que yo hago a través de usted y yo quedé como guau y sí entré a la universidad entré a la universidad tal cual como Dios lo había dicho súper feliz emocionada mejor dicho ya de ahí pues tú viste muchas etapas en la universidad conmigo donde para mí me dio muy duro y y ya después pues no sé si les sigo contando ya después de ahí ya me gané en promedio por mi buen desempeño laboral y y académico y me gané el 80% entonces ya Dios cada vez ahí fue tan respaldándome tan chan chan respaldando es verdad es que los milagres a mí a mí siempre me ha parecido súper increíble súper interesante como la historia de todas las personas que hemos entrevistado en este programa y es que como Dios actúa de forma sobrenatural sobre sobre las cosas que nosotros queremos dar también en control y las que están fuera de nuestro control ¿no? como Él obra es para llevarse la gloria como tiene que ser y y sí yo he visto en tu vida como como Dios está respaldado en cada una de esas cosas por creerlo porque eso de hecho eso se trata la fe ¿no? es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es poder dar pasos aun cuando se crea que no que no se puede hacer nada y bueno ya ya tú terminaste tu carrera ya terminaste también tu especialización sí ya pues aquí como testimonio ya para impulsarles un poquito más es de que Dios siempre te va a dar más entonces para mí como lo máximo que yo podía lograr era pues la carrera profesional y durante pues toda mi carrera Dios me respaldó con el pago de los semestres ah bueno porque yo le decía yo pago chan con chan yo no pago nada eh a mí no me gustan las deudas a mí no me gusta deberle absolutamente a nadie entonces yo le dije Dios jamás un crédito con alguna entidad financiera nada o sea si tú me permites entrar a la universidad es porque voy a pagar todos los semestres chan con chan y así fue en uno de los semestres me quedé sin plata y nuevamente Dios colocó en el corazón de una persona y me dio lo que faltaba para el semestre después bueno así y no solo con eso Dios me dio más y me regaló la especialización entonces no solo tuve mi carrera profesional sino que después a los tres meses de que yo me gradué del pregrado enseguida entré y hice mi especialización en gerencia de proyectos me gradué eso me llevó a tener ascensos en la universidad porque yo entré a trabajar en la universidad en la que en la que estudié entonces pues Dios todo absolutamente empezó a engranar absolutamente todo y siempre me daba más precisamente por ese por esa fe de que yo decía después de que del primer robo y que yo vi ahí miren de verdad yo digo que si hay una de las facetas que yo conozco a Dios es el Dios proveedor o sea ese Dios que no te deja en vergüenza ese Dios que suple y que te da absolutamente todo y de la mejor calidad porque no era cualquier universidad pues tú conoces yo estoy en la universidad de Ann me dio una especialización de enzime me ayudó con cargos laborales en los que pues me pues gané bien entonces no Dios es el mejor proveedor el mejor dador el mejor cumplidor de sueños todo bueno yo y sé que sé que el proceso de Dios es complicado uno a veces dice listo Dios ya pasó esto me regalaste esto pero viene otra vez la prueba viene otra vez la crisis sí y en pandemia sé que que llegó otra crisis para ti porque después de estar tanto tiempo ascendiendo y creciendo en tu vida profesional con tu decisión Dios deciden que te saquen de ahí que te que te saquen de ese puesto ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado en este tiempo desde pandemia en adelante? ¿cómo has visto su favor de pronto en esos sueños que has tenido sean profesionales personales ¿cómo ves esa mano de él? ¿cómo y sobre todo cómo es tu actitud actualmente frente a todas las adversidades que se puedan presentar? bueno sí efectivamente después de nueve años laburando en la universidad viene la super pandemia y yo logré trabajar durante los primeros meses de 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 que nos encerraron seguí trabajando con la universidad y todo y en agosto nos encerraron en marzo y en el mes de agosto la universidad decide pues eh desistir de mi cargo no como tal de mí sino quitar el cargo en el cual me desempeñaba yo y otros cargos entonces quedé volando entonces pues automáticamente pues no ya se quedó nos toca pues obviamente entraron en recesión y pues me sacaron claro al principio pues fue un golpe durísimo porque pues ahí fue donde hice toda mi carrera tanto eh académica como profesional y estaba creciendo y ascendiendo y pues claro otra vez como que fue pucha y más en un media pandemia entonces dije bueno agosto ya voy a descansar estos tres meses bueno ya y ya después miro a ver qué hago ay Dios mío no eh conseguir trabajo a nivel profesional como tal ha estado súper complicado súper difícil y yo decía bueno Dios y ahora qué o sea ahora necesito otra vez ver a mi Dios proveedor porque gloria a Dios siempre he sido muy ahorrativa entonces eh salí pues obviamente pues con una buena liquidación pero yo también tenía pues gracias a Dios mis buenos ahorros en la cuenta bancaria entonces eh yo pero la plata se va la plata se empieza a ir eh toca seguir pagando arriendo toca seguir pagando comida bueno entonces ahí qué Dios entonces empecé a buscar trabajo y no no me salía absolutamente nada entonces compré un carro compré un carrito y eh pues el carro empezó a a generar unos ingresos y ya luego eh después de eso ya vino pues ya con mi los otros planes Dios aprovechó como esos espacios donde no estaba dando como tal si trabajaba porque entré a trabajar como en una tienda en un almacén no a nivel de pronto de una empresa pero pues Dios empezó y me llevó a un proceso de trabajar en una tienda de regalos con una prima y me acuerdo que muchas veces las personas hacían como comentarios que fuera de lugar comentarios como que oigan pero usted siendo profesional y no le da pena estar barriendo en una tienda como iba yo siendo profesional no le da pena ahora estar vendiendo regalos y yo o sea yo decía como que mentalidad tan pequeña era de estas personas y yo decía y mira que en lugar de que yo entrara como uy sí Dios usted me dio una universidad y ahora teniéndome acá que estaré pagando no y en ese momento Dios colocó una frase en mi corazón que desde ahí siempre le digo y es cualquier pesito es bendición cualquier peso es bendición y siempre que me decían esos comentarios igual llegaba y claro ya no ganaba lo mismo pero me di cuenta que absolutamente ese pesito era bendición me alcanzaba para todo yo nunca vuelvo y digo tenía que pedir prestado para ay es que no me quedé sin el arriendo jamás es que estoy aguantando hambre jamás que me seguía antojando una ensalada de frutas me la podía comprar o sea a pesar de la crisis y que ya no ganaba los millones y que ganaba muy poquito todo peso era una bendición o sea era increíble como Dios lo usaba para poder seguir supliendo mis necesidades mis gustos mis caprichos porque algo que me decían me acuerdo mucho cuando estaba en la iglesia es que yo también era una hija de Dios caprichosa y que Dios me cumplía hasta los caprichos y yo decía es que Dios es tan lindo que hasta los caprichos te los cumple entonces trabajé en esa tienda mi prima bueno partió ya se terminó esa tienda y de todo y dije ay Dios mío otra vez me quedé sin trabajo y ahora ¿qué hago? ya bueno en medio de esas crisis de que ganaba tan poquito pues miren me pude casar fue Dios también bendijo muchas cosas de mi boda porque obviamente no teníamos tantos recursos pero Dios aparejó a muchas personas para poder tener la boda de mis sueños el vestido que yo quería que fue súper costoso pero me lo dio o sea no o sea Dios se encargó de de tantas cosas que yo decía estoy en medio de una crisis y que no veo no tengo los recursos para poder suplirla pero Dios suplió los recursos para poder pagar la boda para poder ponerme el vestido que yo quería para poder contar comprar con mi esposo porque obviamente literal cuando uno se casa es cuando se da cuenta me toca comprar hasta una escoba no tengo licuadora no tengo un flaco no tengo comprar todo y Dios nos nos bendijo entonces desde mi matrimonio también con mi esposo pudimos ver la mano de Dios como ese Dios que también ¿ah ustedes quieren esa oda? porque llega un momento donde digo no pues me voy a casar en un salón comunal así en la iglesia y ya porque pues no hay plata y y me acuerdo que mi esposo decía no porque después vas a después vas a estar como con esa vas a tener como estar reprimida porque ay no no me casé como yo quería que yo lo quería campes no pudiste y me dice no hágamele que yo sé que Dios va a cumplir y efectivamente Dios nos regaló la boda como lo queríamos y ahorita ya en nuestro hogar y en nuestro matrimonio ha sido muy lindo ver la mano de Dios como proveedor ya tenemos nuestro segundo carrito tenemos produciendo nuestros carritos y pues cuando me quedé sin trabajo o sea sin nada emprendimos que era lo que les decía empecemos con mi empresa porque yo dije bueno y ahora ¿qué hacemos? ¿yo qué hago? porque pasa hojas de vida miren no les miento pasa hojas de vida por montón y ninguna puerta se abría y yo dije bueno de pronto Dios es el momento de emprender y empezamos con mi empresa de desayuno sorpresa y bueno ahí Dios se ha movido con recursos con personas todavía no está al súper tamaño pero pues ahí le estamos metiendo y ya pues sí ha sido súper lindo también Dios proveyendo tanto a nivel de mi emprendimiento como también pues ahorita en la empresa que preciso me vinculó ahorita entonces pues pues nada contenta por ese lado súper definitivamente es que no no hay mejor forma de describir que Dios cumple lo que promete ¿no? que Dios también conoce los deseos de nuestro corazón y y él a veces quita algo ¿sí? pero porque tiene algo mucho mayor para darnos y la y la y la y la y la y la eso que está haciendo Dios no sabemos Dios te sacó de de ese confort laboral ¿sí? para permitirte de pronto aplicar aún más las cosas que te que te permitió estudiar ¿no? como profesionales en negocios internacionales no sabemos un rendimiento que tan lejos vaya y que único poder ver ese esa humildad ¿no? porque porque eso eso es lo que se conoce como humildad después de haber luchado tanto después de haber estudiado tanto por alcanzar cierta posición cierto estatus después de estar pasando a a un almacén barriéndose ¿sí? y aún darle gracias a Dios y darle la gloria a Él por esa provisión y ver cómo de ahí te está sacando es esa es obra de Dios digo yo esa es parte de la transformación que le hace en nuestras vidas y me alegra mucho haberte tenido en en este programa créeme que sé que este programa va a ser de bendición para todos los que lo escuchen así como lo ha sido para mi vida porque sé y y puedo compartir muchas veces porque he vivido y estoy pasando por etapas muy similares también en las que dependemos de fe ¿sí? de la fe en aquel que va de la mano con nosotros y bueno me gustaría que para finalizar de pronto me dieras algún mensaje a aquellos que nos escuchan que les gustaría decir y de pronto para finalizar también nos regalaras una oración para aquellos que aún no conocen a Dios que lo puedan conocer y aquellos que ya lo conocemos como podemos fortalecer esa fe ¿amén? amén no pues miren chicos solo les puedo decir que de verdad existe un Dios de milagros y existe un Dios de imposibles un Dios que cumple el sueño por más difícil loco y descabellado Dios lo puede hacer y si lo hizo conmigo que vuelvo les digo todas las adversidades y todo estaba en contra y Dios lo hizo y simplemente bastó creer entonces simplemente crean simplemente des en la oportunidad de retar a Dios y decirle bueno Dios yo te quiero ver y créanme que Dios los va a respaldar y Dios no los va a dejar en vergüenza y Dios por más pequeño que sea tu sueño o por más grande que sea Dios puede aceptar lo más pequeño como lo más grande e imposible entonces simplemente crean y si alguna vez tú te apartaste si alguna vez has tenido alguna crisis económica familiar amorosa que después les contaré ese capítulo de mi vida créanme que Dios lo hace todo nuevo eso llévense eso todo lo hace nuevo y si Dios restauró mi vida si Dios me regaló una universidad Dios hoy me permite tener el privilegio y tener un matrimonio y ya después de muchos años de muchas crisis créanme que lo puedo hacer con ustedes también Dios no tiene preferidos no es de que ay es que decía como era la preferida o como es no él simplemente necesita que tú te creas y tú le creas y lo aceptes déjalo que él entre a tu vida y que él pueda transformar y que tú lo puedas conocer como ese papá como ese amor como ese proveedor como ese sanador y vas a ver que tú vas a poder testificar de que hay un Dios vivo y real y que puedas tener un encuentro cara a cara con él porque Dios sí existe entonces pues nada los invito a que puedan abrir su corazón no importa cuál sea la realidad espiritual de ustedes si no creen nada o si en algún momento creyeron ni se fueron si alguna de pronto tuvieron alguna crisis con alguna iglesia con alguna persona hoy quiero simplemente presentarles a Cristo a un Cristo vivo y real y pues que oremos y pon tu corazón y pon ese sueño que tanto anhelas esa crisis en la cual tú dices no hay solución y no no veo la salida y ponlo en delante de Dios y vamos a orar por ello y creyendo en que hay un Dios que escucha que hay un Dios real y que hay un Dios que va a traer la respuesta para ti amén amado Dios te quiero dar muchísimas gracias Dios por este espacio por este tiempo gracias por tu amor por tu fidelidad y te quiero agradecer por cada una de las personas a las cuales tú vas a permitir que este mensaje llegue Señor hoy yo te pido que este testimonio de aquello de lo que tú hiciste en mi vida pueda llegar a impactar a otras personas y pueda llegarles a ellos Señor y que puedan conocer que hay un Dios vivo que hay un Dios real Señor Padre yo hoy quiero presentarles a ese Dios que yo un día conocí en medio de la crisis a ese Dios que en medio de mi adversidad en medio de todas las circunstancias contrarias se mostró a mí como un Dios vivo y un Dios real y que proveyó absolutamente todo Dios hoy yo pongo delante de ti ese sueño hoy pongo delante de ti esa circunstancia esa enfermedad ese anhelo Señor que cada una de las personas pueda tener y que tú te puedas mostrar a ellos Señor como ese Dios sobrenatural como ese Dios que impacte como ese Dios de amor y que dice que yo tengo absolutamente todo el control oh Dios restaura las vidas que tengas que restaurar aquel que se ha alejado de ti aquel que ha decidido no creerte aquel Señor Jesús que de pronto ha pasado por alguna crisis emocional Señor yo te pido que tú vengas lo acobiges y lo restaures Señor hoy bendigo cada vida de cada oyente Señor Jesús y declaro Señor que serán fieles testimonios de ese Dios sobrenatural y ese Dios de Hacedor de Milagros Señor bendigo este ministerio bendigo su iglesia oh Dios y declaro que esto Señor Jesús va a ser el comienzo de lo grande y en muchos lugares a los cuales tú vas a llegar y vas a permitir que lleguen a tantas vías para impactarlas oh Dios hoy bendecimos la vida de Willy gracias por su ministerio gracias por su corazón y te pido que seas ensanchando su ministerio aún más Señor y sabemos de que tú lo vas a llevar a grandes lugares hoy yo te doy toda gloria y toda honra porque esto no es por el esfuerzo humano sino que es por ti oh Dios y para ti muchas gracias en el nombre de Jesús amén y amén bueno yo muchas gracias gracias de verdad por este espacio gracias a todos los que nos están escuchando en este momento compartan este video sé que siempre hay alguien que necesita escuchar palabras de aliento un testimonio que revitalice y anime a seguir adelante y para eso en este espacio para que muchos puedan ver la gloria de Dios y que también puede suceder en sus vidas